Está en la línea Gilberto Condel, es especialista del Colegio de México, especialista en temas del Medio Oriente. Muchísimas gracias por esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que Gilberto no nos escucha. Gilberto, buenas noches. Ahora sí los escucho. Gilberto, gracias por esta comunicación. Puedes pedirte un primer análisis sobre esto que está ocurriendo en Turquía. ¿Cuál es el contexto en el que ocurre este intento de golpe de Estado? Decíamos que ya algunos medios dicen que ha fracasado, pero bueno, veíamos la televisora de CNN allá que está tomada. ¿Qué análisis haces, Gilberto? Es una situación que desgraciadamente se da en un contexto de caos bastante grande en Turquía. El gobierno había estado perdiendo mucha popularidad. Logró en las últimas elecciones obtener el 49% de los votos en partido del primer ministro Erdogan. Sin embargo, fue un 49% que logró a costa de reiniciar una guerra que estaba en vías de solución con los rebeldes kurdos en el sureste de Turquía. Una guerra que se dio también en términos de una relación... De una relación ambigua entre el gobierno turco y organizaciones terroristas como el Estado Islámico o el Frente a Nostra. En un contexto internacional también muy extraño en el cual el gobierno turco había estado apoyando la guerra en Siria, pero también con una serie de conflictos con Rusia y con otros actores internacionales en un aislamiento de Turquía. Y luego cuando el gobierno de Erdogan trató de corregir el curso, restablecer relaciones con Rusia y con Israel, empezar a tomar una actitud firme a favor de una solución en Siria, que causó una reacción por parte de sus antiguos aliados, esta organización Estado Islámico y otras, que empezaron a realizar actos de terrorismo cada vez más grandes dentro de Turquía. Y esto se conjuntó con otros conflictos que estaba propiciando el propio gobierno turco con sectores con los que estuvo aliado en el pasado. Y en este río tan revuelto es en el que se suscita este golpe de Estado. Sí, justamente, Gilberto, digo, son acontecimientos distintos, pero lo mencionaba yo hace un momento. Es imposible no pensar que esto ocurre después de este atentado terrorista tan grave que ha ocurrido en el aeropuerto de Estambul hace apenas unos días. Por supuesto, este es parte de este escenario caótico que ha llevado probablemente también a sectores de los militares a sentir que necesitan imponer orden dentro de la situación de Turquía. Esto, por supuesto, no está haciendo un juicio de valor, simplemente tratando de entender la lógica de estos militares rebeldes. Claro. Gilberto, ¿cómo va a impactar, qué opinas tú, esto que está ocurriendo en Turquía en su relación con otros países? Bueno, aclaro que aquí tenemos que pensar en función de escenarios. Tenemos por lo menos dos escenarios. Obviamente, habría que pensar en escenarios más complejos, pero podemos decir que en las próximas horas se va a definir si efectivamente el gobierno está logrando restablecer el orden constitucional o si los militares rebeldes logran su intentona militar, el pronunciamiento. Y en un caso, digamos, en el caso de que el gobierno logre restablecer el orden constitucional, seguramente habrá purgas dentro del ejército y habrá un mayor, ¿cómo diremos?, el gobierno tomará medidas mucho más duras de las que ya había estado tomando en los últimos meses en el sentido de limitar la libertad de expresión, en el sentido de reprimir a los grupos opositores. Todo esto se va a recrudecer en caso de que el presidente Erdogan logre asentar sus bases. Si son los militares los que logran establecer su orden, pues también lo más probable es que haya una situación de represión muy fuerte hacia los que apoyan a Erdogan, que no son pocos. No son pocos, Gilberto, y bueno, quería justamente comentar eso contigo, que el presidente no está en Turquía, pero de todas maneras hace un llamado a la gente a salir a las calles para defender el gobierno, para frenar este intento de golpe militar, y efectivamente la gente salió a las calles. Sí, es lógico, yo creo que los turcos en general no tienen ganas de vivir otra vez una dictadura militar, ya vivieron una en 1964, otra en 1970, otra en 1980, en 1997, en 1997 los militares lograron derrocar a un gobierno sin tomar ellos directamente el poder, hubo otros intentos en los años 2000, los turcos no tienen ganas realmente de un pronunciamiento militar nuevamente. Sin embargo, sí hay gente que está tentada por esa solución, porque el gobierno de Erdogan se ha logrado establecer, pero a costa de dividir a su propia población. Pues qué escenario tan complejo nos explicas, Gilberto. Muchas gracias por estos comentarios para el financiero Bloomberg. Gilberto Conde es especialista del Colegio de México, especialista en temas del...